Bueno, continuamos platicando con la vicepresidenta y en estos momentos vamos a presentar un video que quiero que me platiques, creo que es acerca de un proyecto aquí de El Salvador, a ver que nos podrías platicar acerca de él, y tú lo acabas de lanzar creo yo, quiero que te mires aquí en cámara para que veas de qué proyecto estamos hablando en estos momentos. Aquí está, Auténtico Sabor Salvadoreño. Ajá, ¿de qué se trata? Bueno, esto es Washington, esta es la oportunidad enorme de que podamos exportar nuestros productos, los alimentos étnicos a los Estados Unidos. Hay un estudio que refleja que la demanda de los salvadoreños apenas en ocho ciudades de la costa este de los Estados Unidos es de 1.500 millones de dólares de alimentos étnicos, y nosotros estamos exportando no más de 200 millones, imagínate la brecha de más de mil millones de dólares donde podemos estar exportando. ¿Por qué es tan lindo esto? Porque es horchata, pupusa, jocote, loro, coal, guaste, especias. Cosa que muchas veces nosotros los salvadoreños apreciamos. Eso, pero eso los salvadoreños lo consumen en los Estados Unidos y eso para mí es lo que puede dinamizar la agricultura. Son todos los proyectos que pueden llevarse para las microempresas en el campo. Y ha sido aceptado pues ahí en esos lugares me imagino de una forma maravillosa por lo visto. No, esa es la demanda, ese es el consumo real que hay en los Estados Unidos solamente de los salvadoreños. Bueno, y el hecho de la pregunta que te había lanzado antes de irnos también al corte comercial, era que si habías tenido ciertos problemas por el hecho de ser mujer, y no solo aquí en nuestro país, sino que te has tenido que enfrentar a hacer negociaciones con gente de todas partes del mundo, ¿no? ¿Ha habido algún freno de mano ahí o ninguno? Mira, la verdad, Aida, la verdad no. La verdad no. Yo siempre me he sentido muy capaz de desarrollar el trabajo que he estado desarrollando. Siempre he trabajado con mucho compromiso, he estudiado muchísimo, me he preparado. Yo creo que ese es el truco, estudiar, aparte que tú manejas tres idiomas, tengo entendido, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad, me dio una beca el gobierno de Francia y entonces tuve la oportunidad de aprender francés también, además del inglés, pero siempre estudio, pues me toca leer muchísimo, prepararme, y yo creo que eso es una de las oportunidades grandes. Quizás la única vez que yo sentí, pues, el tema mujer fue en el momento en que busqué la candidatura, donde había todavía que si la mujer, que si no la mujer, que si se podía, que si no se podía, cuando busqué una candidatura o una precandidatura a la presidencia de la República. Además, las preguntas que se hacían en aquel tiempo, pues, en las encuestas me refiero, era de eso, que opinaban de que una mujer ocupara un cargo, un cargo de esa magnitud, pues, el ser vicepresidenta de la República, ¿no? Como que no le tenía fe, inclusive las propias mujeres aquí en nuestro país. Yo me fui con la satisfacción de que al terminar esa etapa, un 89% de los salvadoreños opinaban que sí se podía y que sí estaban dispuestos a votar, pero ahí iba con nombre, ¿verdad? Quizás porque me habían visto ya con la trayectoria y eso es una gran satisfacción para mí. Creo que es importante abrir brechas y lo que yo viví, pues, que lo puedan aprovechar otras mujeres. Un ejemplo, ¿no? Mira, aquí estamos viendo este video, aquí es cuando ibas ya como candidata o en qué momento estamos viendo este video. Ahí estaba todavía de... ahí estamos en la etapa de la pre-campaña. Ya. Cabal, cuando... bueno, y quedaste vicepresidenta, por supuesto, ¿no? ¿Y qué has enfrentado con tu papel como vicepresidenta hasta ahora? ¿Crees que estás haciendo o has cumplido los retos que tú te pusiste? Sí. ¿Te falta mucho por cumplir? Bueno, el trabajo no se termina nunca, ¿verdad? El trabajo político es un trabajo que hay que hacerlo siempre, es un trabajo por el país, es un trabajo de mucha dedicación y además en nuestro país creo que todavía hay mucho a lo que se puede aportar. Yo me siento feliz cuando salgo, cuando hay otras mujeres que me dicen que se sienten identificadas, cuando otras mujeres me dicen que les gustaría hacer también lo que yo hago, cuando veo otras mujeres que me dicen que participan en la política porque han visto que hay posibilidades o que se comprometen con El Salvador, eso para mí es una satisfacción grande, es algo que yo me llevo. Yo creo que esa admiración que te mostró tanto la mujer como los mismos salvadoreños aquí, hombres, fue lo que te dio todavía un poco más de seguridad para lanzarte ya como candidata a la presidencia por el partido AREN. Sí, definitivamente. Y el hecho que a mí me gusta también estar muy cerca de la gente. Yo he tratado de no perder mi cercanía, de hacer lo que siempre hago, de llevar mi vida normal porque un día voy a dejar la vicepresidencia y no quisiera estar totalmente desconectada. Tengo mis mismos amigos que tuve antes, voy al súper, voy a comer pupusas, voy a la calle, voy a los almacenes, hago mi vida lo más normal posible con el tiempo que me queda. Yo creo que me divierto bastante, trabajo bastante, busco tiempo para estar con mi familia y dedico todo lo que puedo a este periodo pues donde los salvadoreños me han encomendado un trabajo que he tratado de hacer lo más responsablemente posible. Bueno, vamos a ir a un corte y vamos a hablar de cómo Pica manejó esa controversia que se dio dentro del partido cuando tú decidiste ser candidata como presidente. Hubo mucho dimes y diretes ahí, vamos a hablar un poquitito de eso. Más adelante.